Las secuelas de la actual crisis política, económica y social que vive Venezuela provocaron que se cancelara el prestigioso premio de novela Rómulo Gallegos. Debido a restricciones presupuestarias del Ministerio de Cultura, el galardón que han recibido escritores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Fernando del Paso, Roberto Bolaño, Fernando Vallejo, Elena Poniatowska, Arturo Uslar Pietri y Enrique Vila Matas fue suspendido. El anuncio fue hecho por el presidente de la Fundación de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Roberto Hernández Montoya, en declaraciones a medios de prensa venezolanos como el diario El Nacional. De acuerdo con Crystal Harlan, maestra en filología, escritora, editora y traductora basada en Nueva York, recordó que en sus inicios el premio era fallado por 13 críticos de diferentes países. Pero en los últimos años ese número se redujo y en 2013 solo estuvo conformado por dos críticos y el ganador del año anterior. Luego de que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 y posteriormente Nicolás Maduro en 2013, algunos escritores han tachado el galardón de solo premiar a escritores chavistas o que tienen una ideología afín a la del gobierno de Chávez y Maduro, apuntó la experta. El galardón era acompañado con una suma de 100 mil dólares para el escritor ganador. Inicialmente el premio se entregaba cada cinco años y a partir de 1987 pasó a entregarse cada dos. En 2015, la última convocatoria antes de la cancelación de este año, se impuso el escritor colombiano Pablo Montoya con su novela Tríptico de la infamia, pero pasaron ocho meses antes de que recibiera la suma pactada. Notimex